Arde la calle al sol del poniente Hay trips ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche Hace falta valor, hace falta valor Ven a la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer para conseguir Que tú estés loco por mí Ven a mi lado y comprueba el tejido más Cuide esas manos, chico Esa paloma sobrevuela el peligro Aprendió en una escuela de calor Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas divadas Las chicas desnudan Sus cuerpos al sol No des un paso, no, es un mal paso Esto es una escuela de calor Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí Arde la calle al sol del poniente Hay trips ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche estoy Hace falta valor, hace falta valor Ven a la escuela de calor De calor Lo que te apoya a ti No des haquecido Lo que te hace frío Y no des artistas cerca del crón Es un maldición Y no des haquecido SubtítulosX Y no desactivado El reto El reto Y no des Lee